Me llamo Mariangeli Ruiz, tengo 23 años, soy portera, juego en el club de campo y juego en la selección general. Solo el hecho de ver las imágenes de lo que consiguieron en Barcelona en el 92 o lo que puede llegar a conseguir. Yo tenía dos añitos, no me acuerdo de nada. Pues la verdad es que es un orgullo siempre estar representando a tu país para cosas tan importantes. Síguenos en patrocinalos.com Barbra Streisand